¡Buenas gente! Soy Iris y hoy estamos aquí en Metin2.es ¡Sí señores! Metin2.es Vamos a hacer un pequeño vídeo de ELEFA Que he estado viendo que hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre este evento Por el cambio ahora de... Pero claro, como no han sacado ningún evento de pesca Pues he estado usando, la verdad Bueno, pues este sistema consiste mayormente en darle tres clics al pececito Que va dando vueltas por todo el mapita que tenemos Voy a enseñaros un poco cómo se hace No voy a mostraros mi nick ni nada Va a ser sorpresa, ya lo veréis en otro vídeo Y bueno, cuando el circulito se pone rojo Pues le damos un click al pececito Y nos da como un hit Cuando acertamos, pues podemos pescar algo o no Depende del aleatorio y todo eso La mayoría de veces no se pesca Por eso os recomiendo que os pongáis el... Ahí hemos pescado, mira Os recomiendo que os pongáis el libro de pesca Es un libro que se compra por 18 DR Y dura 7 días O sea, os lo recomiendo Porque sin el libro no estamos pescando absolutamente nada Lo que han hecho también es poner... De los metines salen tres al azar Que duran diferentes... Diferentes, más grande creo que es tres meses Y que salga la cajita Cuando ya tenemos las cajitas Pues hacemos el tetris Sobre todo Ser rápido Porque la verdad que el pescadito va bastante rápido Mira, ya hemos pescado otro Como veis Pues puedes pescar o puede que no Depende del aleatorio que te salga Yo, si os digo la verdad He estado sacando más o menos 200 a la hora Más o menos Depende también de darle al pescadito o no darle Ahí escapa Otra cosa es que Es una pantallita arriba de todo Pero ahora lo han cambiado Y nos aparece en la E de aquí de la brújula Le pinchamos Y nos aparece Los eventos que están activados El evento de ramadán Que para mi entender no ha servido de nada Nada más si quieres el caballo Porque te cuesta de R59 De R comprar el plato Para que te puedan dar el cofre O sea que no sirve Y el evento de pesca Aquí en esta pantallita Es donde hacemos el tetris O sea, nos leemos las instrucciones Los cofres que dan por 20 10 intentos El cofre grande Y el mediano y el pequeño Si te pasas de 25 Me parece que es Pues Te dan el pequeño Todo eso Pues hacemos el tetris Intentamos que nos ocupe El menor Los menores piezas posibles Y sale un cofre De esos cofres Pues Están bastantes Salen estolas Dopes Cambios Mirad el foro Y veréis Todo lo que da La verdad que Yo para mi entender Este evento Es de los mejores que hay Pero vaya Con este sistema La verdad que Lo han cagado un poquillo Pero bueno Esto va a acostumbrarse Porque ya sabéis que aquí La opinión no cuenta Pero bueno Seguimos pescando Seguimos pescando Y hay muchas cajitas Y intentar que no se nos escape Que como veis Pues Perdemos el cebo Pero bueno Otra cosa Los peces Los han cambiado Y han puesto Peces diferentes Ahora hay peces Que dan Pues desde Experiencia Media hora Me parece Experiencia Una especie de langosta Que te da 100 de experiencia Media hora Está bastante bien Para las mismas Pues Habrá que conseguir muchas También hay otro pez Que te da Como Fuerza contra monstruos Otro que te Elimina El veneno Otros te dan HP y SP Pero bueno Esos son los de menos Esos son los de siempre Hay un montón de peces Diferentes Ir mirándolo Y a ver que conseguís También son Las llaves Y el coque El baúl acuático Que esto pues He abierto alguno Y me han dado proteicos Y cosas Para poder hacer Una caña De fibra de carbono Que si habéis leído Por ahí Pues Dicen que Que es mejor todavía Yo la que estoy usando Ahora mismo Es una caña más 4 Y Dicen que Que la otra Pues te da más probabilidad De pescar Pero claro Dura Varios días Nada más O sea que Si queréis hacerla Para este evento Pues aprovechadla Y lo hacéis No sé la duración Pero bueno Hacerla Y lo veis Es casi todo Que veáis Que como hago Un copio más cerca Del círculo Y en cuanto se pone rojo Pues le pincho Nadie se me escapa Nadie se me escapa Ya está gente Y a ver Si podemos sacar Las máximas cajas posibles Que aunque Solo podamos Hacerlo con una cuenta Porque antes Que lo hacíamos Con varias Yo he visto gente De hacerlo Con hasta 3 y 4 cuentas Pues ahora Solo lo podemos hacer Con una Porque claro Tenemos que pinchar El pececito Y no nos da tiempo O a mirar más Que ya está Que lo aprovechéis Lo máximo posible Que es un buen evento Aunque hayan cambiado esto Y las cajas Pues son bastante buenas Y se puede sacar Tanto jam Por venderlas Como Haciendo estolas O lo que sea Que vaya sacando De las cajas Sobre todo Aprovechadlo Que ya que lo ponen Pues bueno Aunque este es el mejor Evento que hay Pues aprovechadlo Y ya está Eso es Hasta luego gente Nos vemos